El Partido de la Revolución Democrática es un partido responsable, será un partido responsable y esperamos que este nuevo gobierno cumpla con sus compromisos de campaña. Estaremos vigilantes de que los compromisos de campaña, las propuestas de campaña tengan el cumplimiento debido. Debemos de tener una postura en la que sumemos voluntades, seremos muy críticos y estaremos vigilantes del desarrollo de las políticas públicas que ejercerá el nuevo gobierno. Gracias por ver el video.